¿Cómo realizar pagos de tarjetas desde nuestra página web? Digite en su navegador www.bancopopular.fi.cr Ingrese en Popular en Línea su usuario y contraseña. Ingrese a la pestaña Tarjeta de Crédito. Seleccione su tarjeta de crédito. Seleccione el tipo de pago a realizar. Luego, seleccione la cuenta de donde se tomará el dinero. Presione el botón Enviar. Verifique que todos los datos estén correctos y presione Confirmar. Si desea realizar un pago a un tercero, diríjase donde dice Pagar otra tarjeta. Digite el número de tarjeta y el monto que va a pagar. Luego, seleccione la cuenta de donde se tomará el dinero. Luego, digite un comentario. Presione el botón Enviar. Verifique que todos los datos estén correctos y presione Confirmar. Una vez realizado el pago, descargue su comprobante y guárdelo. Recuerde, el Banco Popular nunca le solicitará para ningún trámite, ni a través de ningún medio o canal, que usted brinde, entregue, facilite o digite su usuario, contraseña, códigos de seguridad, números de cuenta o tarjetas, o contraseñas de correo electrónico. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.